Y con el grito al cielo se encuentran moradores en la comunidad de Chalona en San Juan de la Maguana. Ante el deterioro en que se encuentra la única carretera de esa localidad, Miguel Ángel Geraldo nos cuenta en la siguiente historia que aunque en varias ocasiones le han prometido el arreglo de la vía, no han pasado de simples promesas. La lucha en demanda del mejoramiento de caminos vecinales por parte de los residentes en la comunidad de Chalona no se detiene. Estos continúan demandando la intervención por parte de las autoridades gubernamentales a sus vías de acceso. La situación de la calle que por aquí es tan mala, queremos que la arreglen, que la calle es tan mala, que no sirven. Que aquí lo que hicieron fue en disparate en aquella época de gobierno y esto está que no caminamos, solo nomás tapaburro y caballo. Esta carretera lamentablemente ha sido olvidada por el gobierno pasado, que comenzaron a construirla y por lo que se pudo ver le robaron los cuartos, porque la dejaron a medio término y en este momento usted puede ver que se encuentra llena de hoyos, que es intransitable. Afirman que cada día es más progresivo el deterioro que presenta esta carretera. Esta comunidad, ubicada en la parte oeste del municipio de San Juan de la Maguana, es eminentemente agrícola. Y en muchas ocasiones se les pierden sus cosechas por el mal estado en que se encuentra, la única carretera que los comunica con el centro de la ciudad. Que somos agricultores y en vez de que usted no encuentra cómo sacar los productos que cosechamos, porque la carretera está en mala condición, que ni un motor se puede venir, porque usted defiende un hoyo y cae en día entonces. No, que hay que regla esta calle para Chalona, porque hay muchos agricultores para acá, que estamos, que tenemos, vamos a cosechar un lío si llueve por aquí. Ya está bueno, que hay que regla esa calle, Chalona. Los comunitarios de Chalona dijeron que en los próximos días iniciarán una jornada de protesta si no reciben una respuesta por parte de las autoridades gubernamentales. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.